Yo sé bien que estoy afuera, pero yo no quiero ir afuera, sé que tendrás que llorar, 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 llorar. No te vas que no me quisiste ver, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Que quiero, y si quiero, a mis recorridos, que quiero, que vengo a la hora de saber, no tengo trono ni reina, ni nada de quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero yo no quiero ir afuera, sé que tendrás que llorar, 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 llorar. No te vas que no me quisiste ver, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Que quiero, y si quiero, a mis recorridos, que quiero, que vengo a la hora de saber, no tengo trono ni reina, ni nada de quien me comprenda, sé, pero sigo siendo el rey. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!